¿Quiénes son pues estas cuatro mujeres y estos dos hombres? ¿Y por qué han sido elegidos para ser en Međugorje los intermediarios entre el cielo y la tierra? ¿Y por qué han merecido tal gracia? Dios no elige a los mejores para realizar sus planes. Nosotros somos solo instrumentos en sus manos, responden los videntes de Međugorje, reconociendo no saber ellos mismos según qué criterios han sido ellos elegidos para este gran rol. Cuando llegamos a este lugar, vimos a unos 10 metros de distancia a las otras dos jovencitas que miraban hacia la colina. Ellas lloraban mirando hacia algo. En ese instante, cuando nos acercábamos, Vidka volteó hacia nosotros y con la mano nos indicó que miráramos ahí arriba. Miré en tres oportunidades y vi el maravilloso rostro de la Virgen María, en tamaño real. Mi mirada no duró más de cinco segundos, pues apenas la vi, me fui huyendo a casa. Con la Virgen María comenzamos una vida nueva y sobre todo una vida espiritual que antes no existía, o al menos solo existía de manera tradicional. Yo nací en una familia católica simplemente, pero cuando la Virgen comenzó a aparecerse, esto fue como una revolución, una revolución de amor de Dios hacia nosotros. Lo digo siempre que antes yo pensaba que estaba aquí en la tierra con mis pequeños asuntos, que Dios estaba en los cielos y que Él no tenía tiempo para mí, que yo no tenía importancia. Era el momento de las más grandes fiestas para la Pascua, para Navidad, la Asunción y su cumpleaños. Ella lleva una túnica color oro. Para Navidad, la Virgen María viene siempre con el niño Jesús en los brazos, como un pequeño bebé. Solo una vez, durante un Viernes Santo, ella vino con Jesús adulto. Estaba todo herido, con sus vestimentas rasgadas. Él llevaba la corona de espinas. Y ella nos dijo que era para mostrarnos cuánto sufrió Jesús por todos nosotros. Cada vez que es nuestro cumpleaños, la Virgen María nos felicita. Y cuando es el de ella, nosotros la felicitamos. Le damos la mano, la abrazamos. Ella es una persona normal, viva como nosotros. Solo la belleza de la Virgen no puede ser descrita, pues nada es tan bello como la Virgen María. Una vez, nosotros le preguntamos, Querida Virgen María, ¿por qué eres tan bella? Y ella respondió, Soy bella porque amo. Comenzad vosotros también a amar para ser bellos. Pero esta belleza no viene del exterior, viene de lo profundo de nuestro corazón y de nuestra alma. Vosotros estáis hoy en día embebidos por la belleza exterior, y habéis dejado de lado y cerrado la belleza de vuestro corazón y de vuestra alma. Cuando tengamos esta belleza, esta belleza del corazón, la belleza exterior vendrá por sí misma sin esfuerzo. Desde hace tantos años, y algunas personas preguntan, ¿por qué es que esto dura tanto tiempo? ¿Por qué tantos mensajes? Y yo respondo siempre, no debemos preguntar por qué, el Señor sabe por qué, pues ese es un proyecto del Señor. Nosotros debemos decir gracias, agradecer al Señor por esta gracia que Él nos ha dado, y estoy seguro que si cada uno de nosotros abre su corazón a la Virgen María, abre su corazón al Señor, cada uno comprenderá en su corazón por qué la Virgen María viene desde hace tantos años. He aceptado todo y no hago más que rezar a la Virgen que me dé la fuerza de ir por el camino que Él me pide seguir. En mi vida, como en la vuestra, hay altibajos. Del 81 al 85 he tenido apariciones diarias. Durante estos años, la Virgen me ha relatado la historia de su vida y el futuro de la Iglesia del mundo. Yo he escrito todo. Ella me dirá cuándo y a quién debo darlo y entonces lo daré. El 7 de mayo de 1985 tuve mi última aparición diaria. La Virgen me dio entonces mi décimo secreto, y ella me dijo que ya no la vería más todos los días. Desde el 85 hasta hoy, la veo el 25 de junio. Ese 7 de mayo de 1985, la Virgen me dio un inmenso, inmenso don. Eso fue para mí, pero también para el mundo entero. Si vosotros que estáis aquí y que preguntáis si la vida después de esta vida existe, pues bien, yo, que estoy delante de vosotros, soy un testigo viviente y puedo atestiguaros que existe, que aquí la tierra no es más que un corto camino que nos lleva a la vida eterna. El buen Dios me ha dado la gracia de ver a mi mamá, quien había subido al cielo, como yo veo a vosotros aquí presentes. Mi mamá me ha abrazado y me ha dicho, hija mía, estoy orgullosa de ti. A menudo los peregrinos preguntan en qué idioma nos comunicamos. Es evidente que si la Virgen quería que se le comprenda, pues que éramos niños cuando ella comenzó a aparecerse, ella debía hablarnos croata. Lo que le gusta más a nuestra Madre de Cielo es la conversión de los que no han conocido el amor de Dios. Esto es lo que la hace sonreír y es la razón por la cual ella viene. Esta es mi misión, rezar por los que no conocen el amor de Dios, los no creyentes. Como decimos, podemos morir enfermos sin haber tenido tiempo de convertirnos. No sabemos si iremos al paraíso o al infierno. Por eso, para mí lo más importante es que el hombre conozca el amor de Dios. Cuando la Virgen me confió la misión de rezar por los no creyentes, yo le pregunté que quiénes eran los no creyentes. Y ella me respondió muy simplemente, todo lo que no sienten a la Iglesia como su casa y a Dios como su Padre. Eso es todo lo que la Virgen dijo y es todo lo que yo puedo decir. Y es todo lo que yo quiero decir.